EvitaLacrisis.com, episodio 280. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Javier Fuentes de EvitaLacrisis.com. Bienvenido un día más a tu podcast de educación financiera y finanzas personales. Hoy es viernes 15 de enero de 2021 y vamos a hablar de Bitcoin, vamos a hablar de esta criptomoneda, de esta criptodivisa, vamos a hablar de cómo parece que poco a poco está desplazando al oro como valor refugio y lo vamos a ver hoy en el podcast de educación financiera y finanzas personales. Pero antes, como siempre, ya sabes, EvitaLacrisis.com, cursos de educación financiera y finanzas personales, donde vas a aprender a manejar tu dinero, vas a aprender a ahorrarlo, a invertirlo, a ganarlo, a gestionarlo, vas a aprender todo lo necesario sobre el dinero, vas a aprender sobre la educación financiera y vas a aprender a tener tus finanzas personales saneadas, a salir de deudas, vas a ahorrar impuestos, todo, todo lo vas a tratar en EvitaLacrisis.com. Ya sabéis que además estamos de oferta, seguimos a 3 euros, posiblemente ya el lunes pasemos a 4, así que aprovecha, apúntate hoy mismo y mantendrás este valor de por vida. Y nada más, vamos a pasar ya con el tema del día, el tema del Bitcoin. Y es que mucha gente está muy interesada en el tema de las criptodivisas, lo sabemos desde hace muchísimo tiempo. De hecho, la criptomoneda acumula un alza de 37% en 2021, o sea, ahora mismo lo que es la capitalización del mercado de las criptomonedas supera por primera vez el billón de dólares. Y esto, bueno, pues es algo que no deja de ser significativo. El Bitcoin, que es la criptomoneda emblema, no es la única, ya sabemos que hay 100.000, pero Bitcoin es, digamos, el buque insignia, no deja de anotar nuevos máximos en este inicio de 2021. Ya en noviembre alcanzó un máximo de 37.000 dólares. Y este, vamos, esta semana, vamos a primeros de esta semana, no a primeros, bueno, sí, la semana pasada fue realmente. Alcanzó un nuevo 8% con un récord de 40.000 dólares. O sea que, vamos, es algo que debemos tener en cuenta. Ha llegado a negociarse a 40.180 dólares en Buenos Aires, ¿vale? Un récord absoluto. Y sobre el cierre de los mercados de Wall Street, ha llegado a subir un 6% diario en la zona de los 39.000 dólares. Está, como te digo, en su mejor momento. Y esto no deja de ser curioso, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en una crisis, ya sabéis que lo hemos estado hablando muchísimo tiempo. Os hablé antes de que empezara, os hablé ya cuando ha empezado, y mucha gente me pregunta cómo protegerse sobre la crisis y cómo proteger nuestros ahorros. Y ya sabéis que yo siempre os digo que, bueno, pues que el mejor refugio que hay ahora mismo, vamos, y el que utiliza todo el mundo desde hace años, muchísimos años, no es que yo venga a descubrir aquí la fórmula de la Coca-Cola, es el oro. El oro es el valor refugio por autonomía, pero sin embargo, Bitcoin está superando al oro ya como valor refugio. Bitcoin ganó 10 veces más desde marzo de 2019, más de un 900%, debido a que los gobiernos aumentan el gasto para amortiguar el impacto económico del coronavirus, lo que eleva el temor de un avance de la inflación y una depreciación del dólar y de las monedas de todos los países, porque no dejan de imprimir billetes, no dejan de generar dinero para hacer frente a los gastos que va suponiendo todo esto del coronavirus, todo esto del COVID-19. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la gente? Pues se está refugiando en el Bitcoin, en la criptomoneda. No solo en Bitcoin, obviamente, no es solo Bitcoin, pero la mayoría está yéndose ahí. De hecho, ya está superando al oro, ya te digo, como valor refugio. Pero también está ganando terreno entre los inversores más convencionales, que cada vez están más convencidos de que el Bitcoin finalmente va a ser un activo duradero y no una burbuja especulativa, como temían analistas inversores. De hecho, Sergei, ya me disculpará, yo no soy ruso, Nazarov, cofundador de Chilink, una red descentralizada que proporciona datos de los contratos electrónicos de la cadena de bloques, ya sabéis, Blockchain, que es todo el sistema que utiliza esto de Bitcoin, dijo a Reuters que hay una falta de fe en las instituciones tradicionales, que está impulsando una gran alza de los criptoactivos. Mientras que los extraños pueden ver que el valor de la industria de la criptomoneda, además de un billón de dólares, como un hito increíble, significativo, en realidad está todavía en una de sus primeras etapas de desarrollo y crecimiento. En fin, lo que te digo, que está despuntando, lo dicen ya todos los expertos, obviamente lo dicen ahora, esto lo podían haber dicho hace tiempo. Sabes que había gente muy partidaria de las criptomonedas, yo concretamente era muy escéptico, de hecho, ya te he dicho en alguno de los podcasts anteriores que yo invierto parte de mis activos, los invierto en Bitcoin, pero desde luego invierto bastante más en oro, el Bitcoin no se acerca ni siquiera al porcentaje que tengo invertido en oro, pero bueno, es algo en lo que he estado mirando y aunque yo no soy muy experto en el tema de criptomonedas, ya traeremos algún día algún experto que nos cuente todo acerca de las criptomonedas y del Bitcoin, sí estoy viendo que está cambiando la tendencia y que hay muchísima gente que lo utiliza como valor refugio. ¿Esto hace que yo te recomiende que inviertas en Bitcoin en vez de en oro? Bueno, pues yo a día de hoy y con la información que tengo, con los datos que yo tengo ahora mismo, no te diría que sí, pero tampoco te puedo decir que no, porque ya te digo que la tendencia está cambiando y eso es un hecho y lo podemos observar. Que sea buen momento ahora para entrar en Bitcoin, pues igual que para entrar en oro no, no es el mejor momento, pero obviamente pues es una forma de empezar a proteger, aunque sea parte de nuestro capital. Ten en cuenta que la capitalización del mercado de todas las criptodivisas, ¿vale? De todas, subió un 10% a un dólar con 42 billones, o sea, perdón, a un billón 42 mil el jueves, según los datos de CoinMarket. Bitcoin representa alrededor del 69% de la capitalización total del mercado y la siguiente sería Ethereum, 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 Ethereum con un 13%. Cada uno lo llamamos de una forma porque bueno, pero vamos, Ethereum, ¿vale? Ethereum, Ethereum que tiene un 13% del mercado. Todas las demás suelen ser pues ya anecdóticas, hay algunas que son muy pasajeras, que se las ve venir, pero bueno, también tenemos como esa oferta que os dije hace un año y pico, que nos regalaron 50 dólares en XML, bueno, pues ahí siguen también cotizando todavía, o sea que bueno, pues hay un montón de criptodivisas, un montón. Y como te digo, pues ahora mismo, ya te digo, las criptomonedas se están rivalizando con el oro, en la búsqueda de un refugio de valor, un valor-refugio que todo el mundo utiliza para no perder valor adquisitivo, frente a una perspectiva de la devaluación de las monedas tradicionales que se está generando con tanta inversión de nuevo, perdona, tanta impresión, impresión de nuevos billetes, tanta impresión de nuevo dinero digital para cubrir todo lo que está generando esto del coronavirus, el Bitcoin se ha convertido en un rival del oro y su cotización, pues ya te digo, podría llegar, según los expertos, a 146.000 dólares si se establece como un valor-refugio en definitiva, según un aporte del banco de inversión JP Morgan, JP Morgan. Yo creo que vaya a llegar hasta tanto, pues hombre, ya te digo que yo siempre he sido bastante escéptico con el tema del Bitcoin, sí he tenido siempre, porque sí lo he visto algo interesante, sobre todo para los que somos así un poquito frikis de la tecnología, pero vamos, tanto como para llegar a los 146.000, pero vamos, si lo dice JP Morgan, qué tontos no son, deberíamos estar muy atentos a esta criptodivisa y empezar a, por lo menos, a acumular parte de nuestros activos en criptomonedas. Ya te digo que yo todavía no te diría que lo equiparases con el oro, ni siquiera que se acerque, pero a lo mejor si es interesante, si no tienes nada, pues ir tanteando esta criptomoneda. Ten en cuenta que los inversores consideran a la principal criptomoneda del mundo como una cobertura contra la inflación y la alternativa a la depreciación del dólar. El precio se ha triplicado en los últimos seis meses, pues ya te digo hasta el máximo este de los 40.000 y, bueno, pues la competencia del Bitcoin con el oro ya ha comenzado hace mucho tiempo. Los estrategas de JP Morgan, ya te dije que en una nota, citando las fugas recientes de 7.000 millones de oro y más de 3.000 millones de ingresos de Grayskull Bitcoin Trust, dicen que sí, que esto es un hecho y ya te digo que puede llegar, según ellos, a los 146.000 dólares. Yo no sé si llegará tanto, pero desde luego es algo que hay que tener en cuenta y que está muy interesante. En fin, que es probable que el Bitcoin supere al oro, de hecho, ahora mismo realmente lo está superando y es posible que supere al oro en la medida en que los millennials, que cada vez son más y que cada vez se están acercando más al tema de la inversión. Perdón. Ay, que me ahogo. Cada vez que los millennials se conviertan en un componente más activo y más importante del mercado de inversores y ya te digo que esto con el tiempo está pasando. Y dada la presuencia del oro digital sobre los... O sea, la preferencia, perdón, del oro digital encima de los lingotes tradicionales, pues esto puede ser que al final JP Morgan tenga bastante razón. Ya te digo que en JP Morgan tontos no son, así que si ellos lo dicen, quizá deberíamos empezar a hacerles caso y como te digo, empezar a acumular bitcoins, acumular esta moneda digital. Desde luego ya es algo que te llevo diciendo desde hace mucho tiempo, que se llevan oyendo voces incluso bastante contrarias desde hace tiempo y ahora ya están a favor de ello, que el dinero tal y como lo conocemos va a desaparecer. Va a desaparecer y esto va a ser cosa de poco tiempo. De hecho, en uno de los comentarios de mi canal de YouTube me decían que no, que esto era imposible porque mientras hubiera gente mayor que no se acostumbrara a esta nueva forma de manejar el dinero con solo dinero digital, que esto no podía ser así. Pero vamos, ya vimos que cuando he dado la peseta nadie pensaba que iba a cambiar y cambió y ahora vamos, esto es algo más global, es algo a nivel mundial. No estamos hablando del euro, no estamos hablando del dólar. De hecho, Dinamarca ya se planteó la opción, todavía solo fue un planteamiento, ni siquiera sacaron un referéndum o una votación, por así decir, pero ya se plantearon ser el primer país sin moneda, ¿vale? El primer país, no me acuerdo cómo lo decían en inglés, cómo era la palabra, moneyless, no lo sé, el caso que querían ser el primer país sin moneda física, sin papel, dinero, que a fin de cuentas ya sabéis que el dinero fiduciario, que es lo que tenemos ahora mismo, que son como billetes del Monopoly que tienen un valor porque nosotros se lo damos y lo queremos aceptar, pues esto, vamos, está llegando a su fin y no te digo que vaya a ser mañana ni pasado mañana, pero en pocos años el dinero tal y como lo conocemos va a cambiar. Además, los gobiernos están muy interesados en esto porque aparte de que de esta forma entraríamos en el sistema ya bancario que tendrían todos nuestros datos ya sin ningún, vamos, sabrían en qué compramos, en qué gastamos, a dónde vamos, dónde nos movemos, qué hacemos, sabrían todo, ellos están muy interesados y aparte con esta creciente necesidad que tienen de imprimir billetes cada poco tiempo, pues esto a ellos les viene muy bien porque no es más que pin, 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 marcan unos cuantos ceros más y ya tenemos nuevo dinero, dinero que vamos a empezar a jugar con él y dinero que cada vez vale menos y como ya al Patron Oro le abandonamos hace tantísimo tiempo que ya ni nos acordamos, pues al final esto va a ser así y va a ser así y es algo que cada vez más expertos y gente que antes decía que no ahora ya lo van viendo y van diciendo que sí así que de verdad que es algo que debemos empezar a tener en cuenta. Yo de momento estoy viendo cómo vienen las cosas, viendo que está habiendo este nuevo repunte, viendo que seguramente nos vamos a volver a confinar de nuevo, estoy diversificando todo el efectivo que tengo, ahora tengo bastante efectivo porque la cosa todavía está complicada y aunque ya sabéis que, bueno, os dije el otro día dónde tengo yo invertido el dinero y dónde tengo todos mis activos, estoy sacando bastante el efectivo que tengo a bancos de fuera, ya sabéis, estoy metiendo bastante en el N26, que aunque tenga un IBAN español, sigue estando en Alemania, que lo veo bastante más seguro que en España, yo el país en el que nací estoy orgulloso de él, pero las cosas aquí no se hacen demasiado bien, así que, bueno, pues prefiero tener el dinero un poquito por fuera, tengo en Reino Unido, tengo en Alemania, tengo bastante diversificado por varios sitios para evitar posibles sustos que pueda darme este gobierno o los que le sucedan. Así que, bueno, pues nada, yo te recomiendo que empieces a mirar el tema de las criptomonedas, que empieces a mirar el tema de Bitcoin, como te digo, si es un tema que os interesa y la verdad que entiendo que será así porque siempre que hablo de criptomonedas o siempre que hablo de Bitcoin o siempre que en alguna pregunta sale el tema os interesa muchísimo, pues si es así, buscaremos algún experto que venga y nos cuente de primera mano y con toda la información, ya que ya os digo que yo simplemente son mis experiencias y lo que yo voy viendo en los mercados, pues traeremos a alguien que tenga más experiencia y que nos pueda contar pues eso, de primera mano todo sobre esta criptomoneda y sobre las preguntas que vosotros tengáis sobre el tema. Así que si te interesa ya sabes, evitalacrisis.com barra contacto me lo pides y vamos viendo. Incluso si me quieres proponer a alguien pues yo le contacto y vemos a ver si quiere que le realicemos aquí una entrevista que me mandéis incluso vosotros vuestras preguntas y se las podamos hacer en directo pues lo que veamos. Y nada más por el día de hoy, ya sabéis, hoy es viernes así que bueno, pues te dejo de deberes esto, que empieces a mirar el tema del Bitcoin, que empieces a vigilarlo por lo menos. Si ya tienes inversión en criptomonedas y en Bitcoin en particular, me gustaría saber tu opinión, me la puedes dejar también ahí en los comentarios aquí o me lo puedes mandar a evitalacrisis.com barra contacto porque querría tener vuestras opiniones, qué pensáis de esto de que vaya a rivalizar con el oro como valor refugio y qué os parece a vosotros la inversión y si vosotros ya te digo tenéis esa inversión pues qué tal lo estáis viendo estos últimos años, si estáis triunfando con todas estas subidas o cómo os va la cosa y desde luego pues eso si queréis que lo tratemos en otro tema pues en otro día perdón y que traigamos a alguien pues lo mismo lo decís en evitalacrisis.com barra contacto y nada más como te digo es viernes después de hacer estos pequeños deberes coge fuerzas que la semana que viene empezamos con más ganas vamos a seguir con la vamos espero que el lunes si tengo unas cuantas respuestas más estoy esperando a ver qué me decís sobre todo el futuro del podcast pues si el lunes ya tenemos unas cuantas más os haré pues eso os diré los resultados que han salido de todas vuestras sugerencias y eso será lo que iremos haciendo a partir ya de la semana que viene y pues eso coge fuerzas que el lunes empezamos la semana con más ganas y nada aprovecha este fin de semana para descansar nada más muchísimas gracias por vuestras opiniones de 5 estrellas en iTunes vuestros me gusta y comentarios en iVoox vuestros vamos en Youtube también por Dios que en Youtube ya sabéis que ahora esto de que estemos subiendo el podcast ahí os está gustando bastante así que bueno pues me alegro ya sabes que tienes todo el podcast en Youtube si no lo sabes te lo digo ya y también pues muchísimas gracias por suscribiros a Spotify y por supuesto por suscribiros a los cursos que ya sabéis que me ayudáis muchísimo para pues mantener todo este contenido para que todo esto siga siendo gratis y bueno pues ya que vosotros estáis confiando en mí pues yo os estoy otorgando todo vuestro o sea cambio este precio de 3 euros que es que es irrisorio así que bueno de esta forma tenemos una relación win-win yo puedo validar esta idea puedo seguir sacando los cursos y vosotros mientras me ayudáis a que pueda sacarlos así que pues así ganamos todos y encima como me podéis sugerir los temas que queráis para los cursos pues nada mejor que mejor nada más nos escuchamos el lunes como siempre a las 8 de la mañana muchísimas gracias por estar ahí y hasta el lunes adiós Gracias.